Hola, hola, Junkies de Rise of Legends, ¿cómo estamos? Aquí Senda y seguimos vivos, seguimos sin coronavirus y al final, pues como sabréis, no me he ido de viaje me tendría que haber ido de viaje hoy, hace un par de horas de hecho debería estar volando, pero al final como se han cancelado todos los planes se han cerrado todos los aeropuertos, al final me quedo en casa y aquí tenéis vídeo de ride ayer tenía pensado subir este vídeo, pero por lo que fuera se ve que hay internet, cogió el coronavirus y me quedé sin internet en casa estuve ayer todo el día sin internet y no lo pude grabar pero bueno, me sirvió para ver en el móvil vídeos de otra gente sobre la fusión de Cilean y hoy os traigo pues una especie de resumen una especie de opinión general, después de ver guías, después de ver cómo funciona el personaje sobre la fusión que tenemos ahora mismo que es Cilean, que la tenemos por aquí además de todo esto, decir que esta noche habrá directo en Twitch con normalidad a las 9 de la noche hora española así que como se cancelan los planes, seguiremos en Twitch y esos planes siguen adelante vale, pues nada, antes de entrar en materia vamos con la intro así que 3, 2, 1 y dentro intro y ya de vuelta pues vamos a ver ahora sí a Cilean qué tal campeón es, qué es lo que hace, qué nos pide la fusión y sobre todo lo más importante, lo que queréis saber es si merece la pena o no ir a la fusión antes de entrar en materia también comentar que hay un evento nuevo de la próxima cierre de por 10 de por 10 en Reina Eva, únicamente en fragmentos antiguos y sagrados pero como ya sabéis si seguís este canal o ya sabéis si tenéis un poco de sentido común y pensáis un poco que no merece la pena las probabilidades son las mismas, 0,5 son muy muy pocas y además las probabilidades de sacar a este campeón tampoco es para tirar cohetes Reina Eva no es un campeón malo es muy buen farmer de campaña pero ya está, la podemos usar de nuker en arenas y farmer de campaña no se usa demasiado ni en boss, ni en golem ni en caballero de fuego, ni en arañas a niveles altos entonces no es un campeón que merezca la pena el por 10 en Draco pues quizás no lo podríamos pensar el por 10 en Sifin no lo podríamos pensar incluso intentar pero en Reina Eva no es un campeón que merezca la pena entonces ni os preocupéis casi como ya sabéis de costumbre cada vez que hay un por 10 es un cebo para que metáis dinero e intentéis comprar fragmentos e intentéis sacar un legendario que en este caso pues ni siquiera es tan bueno vale, ahora sí vamos a ver la fusión Cilian, lo estuvimos comentando en el directo del miércoles lo vimos un poco por encima no pintaba mal pero ahora después de ver un par de guías pues hay un poco más que añadir a nivel de diseño pues muy guay un diseño muy bonito un campeón con una lanza de estos tipos de caballeros de justas que iban caballo contra caballo y el primero que tocara al rival pues iba al suelo y se quedaba ahí en el suelo entonces eso, un caballero de estos como su facción y dalgos y basado pues un poco en porcentajes pero yo lo veo mucho mejor fusión para ser fusión de San Patricio que lo que fue Samrock en su día Samrock en su día era bastante inútil y bastante inutilizable Cilian, a ver ¿cómo lo explico? ¿es buen campeón? sí, sí es buen campeón ¿merece la pena ir a por la fusión? pues depende depende de cómo de fácil lo tengáis la fusión es una fusión fácil o sea, dentro de lo que cabe Plarium no os lo ha puesto fácil todos los campeones de la fusión son campeones antiguos si habéis seguido mi consejo de guardar un montón de campeones en la cámara como hago yo, por ejemplo y esto no se aplica demasiado a gente early game gente que lleva jugando un par de semanas gente que lleva jugando dos meses no conseguiréis o seguramente no hayáis conseguido tener tantísimos campeones en la cámara entonces guardarse una copia de cada campeón que nos sale en vez de usarlo con comida nos sirve para cuando ponen una fusión como esta pues tener ya la fusión medio hecha yo tenía estas dos ya en la cámara tenía estos tres y estos tres únicamente me faltan dos campeones entonces como lo tengo fácil me faltan dos campeones para sacarme la fusión pues veo razonable y veo factible que vaya por ella entonces iría por la fusión a ver qué tal me funciona este campeón y haré su video guía en el futuro pero lo que decía ¿es un buen campeón? sí no es malo el problema es que no es no es utilizable en casi ningún otro sitio pasa algo lo mismo pasa parecido como digo con con Reina Eva que es el mismo ejemplo que tenemos ahora de fusión Reina Eva es un buen campeón sí no es mala pero se usa en mazmorras pues a ver recurración reducida a un solo enemigo pues no se usa demasiado bloquear revivir no sé en golem se puede usar pero es que Reina Eva pega mucho entonces si pegamos muy fuerte al golem nos va a pegar un golpe fuerte y nos va a matar entonces no nos sirve su tercera skill ¿pega fuerte? sí es muy buena como farmer de campaña pero como digo para limpiar oleadas también en arenas no se ve mucho en late game ni en oro 4 ni en platino en golem tampoco como digo en dragón no en arañas a niveles muy bajos vale a niveles altos no podemos matar a las arañas de un solo golpe entonces no es un mal campeón pero no entra no nos sirve en ninguna en ninguna de las mazmorras que tenemos ahora mismo en el juego entonces es lo mismo que yo que sé este de enanos no de engendros Inizues si mola mucho es un campeón del vacío tiene una pasiva que cada vez que mate cura a este campeón siempre que mate y les pone revivir al morir les pone bloquear revivir claro hace daño este campeón sí pero es que casi cualquier campeón con buen equipo hace daño ponemos a yo que sé a reina a guardia real que no se usa a yanika a itos a velan o casi cualquier campeón con buen equipo va a hacer daño entonces no aporta nada de cara a los bosses de cara por ejemplo a golem de cara al caballero de fuego de cara a la araña no hay golpes por máximo hp entonces no hay muchas cosas que forman parte del meta del juego pero como digo si lo veis factible y tenéis la fusión fácil de hacer un legendario es un legendario entonces podéis ir a por él vale vamos a revisarlo un poco para que veáis a qué me refiero lo primero que llama mucho la atención son sus 13.000 de vida tiene una vida muy muy bajita de modo que si hubiera tenido a lo mejor 20.000 de vida pues sería mucho mejor campeón pero al tener una vida tan baja es un campeón que le va a hacer buen uso por ejemplo a un pecho de hp a un pecho de defensa aguantar tiene buen ataque tiene buena defensa de velocidad no está mal o sea a nivel de stats quitando la vida no es un mal campeón sus skills ataca a un enemigo dos veces cada ataque tiene un 35% de meter reducir velocidad bueno aquí puede servir para caballero de fuego pero qué pasa que es que el campeón es azul entonces no nos sirve demasiado sobre todo para caballero de fuego 20 para otras etapas de caballero de fuego sí que nos puede venir bien además cada ataque tiene un 35% de robar barra de turno como digo para robar barra de turno a quien le afecta a la araña le afecta al caballero de fuego y ya está y en arenas pero es que en arenas este tío es muy blandito en cuanto lo pillen lo van a matar entonces no me acaba de convencer como básico como digo no es un mal básico robar barra de turno quiere decir se la roba al rival te la pone a ti de modo que tienes turno antes pero no entra en el meta del juego late game hoy en día su segunda skill ataca a un enemigo puede poner bloquear habilidades con tiempo de reutilización durante 4 turnos o sea básicamente anulas a un rival tiene 35% de meter bloquear habilidades al resto de enemigos durante un turno claro a los bosses esto no les afecta en campaña esto no nos va a servir en guerra de facciones pues nos puede servir pero es que como digo este campeón tiene muy poca vida en cuanto lo toquen lo revientan en arenas pues esta skill sería muy buena de arenas si fuera bloquear habilidades tiempo de reutilización 4 turnos en área claro eso sería una chetada tenemos a hegemón que ya lo hace tenemos a vistopus que hace algo parecido pero es que tampoco se usa ni vistopus ni campeones de ese rollo entonces una skill que como digo no está mal pero es que a los bosses no les afecta entonces no es una skill demasiado útil aquí ataca un enemigo 75% de meter a turdir y y de robar un 50% la barra de turno del objetivo de nuevo quitamos barra de turno nos la ponemos a nosotros mismos si ponemos a este tío muy rápido con 200 210 de velocidad toda la velocidad que va a estar ganando más la velocidad del iniciador que llevamos en el equipo más toda la barra de turno que va a estar robando vamos a hacer que tenga muchos turnos y pega fuerte tiene buen ataque entonces quizás puede compensar el tener tantos turnos el robar tanta barra de turno con que tenga poca vida de modo que no hace falta que tengamos muchísima vida si cuando pegamos matamos como se dice el que pega primero pega dos veces aturdir pues a un solo enemigo pues vale puede venir bien puede servirnos en arena si queremos aturdir a alguien el porcentaje de aturdir no está mal pero como digo no hay nadie que haga esto tenemos a trunda por ejemplo tenemos a a quien más metía aturdir en área al nuevo legendario el nuevo legendario que nos dan a los 180 días la estilo de los dracos esa es muy buena también puede meter una aturdir en área entonces esto claro esta skill pega muy fuerte pero no se usa en ningún sitio a los bosses no les afecta aturdir y aquí vida encantada es una pasiva interesante es una pasiva que básicamente cada turno nos puede poner uno de estos debufos si son debufos de dos turnos si le ponemos la maestría de la maestría azul donde está no creo que lo podemos ver desde aquí esta maestría de aquí regalos duraderos cada vez que este campeón ponga un buffo cualquier buffo aplicado por este campeón creo que esto afecta a la pasiva entonces podríamos tener esos buffos de pasiva un turno más durante tres turnos detalle post edición que justo ahora me acabo de dar cuenta que no lo he comentado mientras hacía el vídeo el tema de sus skills nos pide cinco libros por aquí cinco libros por aquí cinco libros por aquí son quince libros legendarios a menos que seáis millonarios o billonarios y os salgan los libros legendarios por las orejas este campeón si le va a hacer muy buen uso a los libros pero claro a ver quién tiene quince libros por ahí guardados y quién quiere meterle quince libros a este campeón para que nos funcione mucho mucho mejor entonces otro problema añadido aparte de no solo su poco uso en mazmorras sino que también nos pide un montón de libros para maxearlo y que nos sea mucho más útil así que nada dejo con el resto y simplemente quería hacer este matiz porque se me había olvidado comentarlo entonces podría ser una opción interesante acumular esos bufos que se pone a sí mismo que son bufos son bufos buenos son bufos inmortal aumentar crítico fortalecer bloquear daño bloquear daño no inmortal aumentar crítico aumentar ataque son buenos bufos y como vamos a tener tantos turnos pues vamos a casi garantizarnos que siempre tengamos dos o incluso tres bufos de estos activos pero claro dependemos de la suerte no es en plan conseguimos esto lo tenemos durante cuatro turnos no es una chetada así entonces no nos acaba de servir y ataque aliados en todas las batallas pues bueno es una obra que no está mal entonces como digo es un buen campeón un legend es un legend entonces siempre nos va a servir para algo aunque sea para tenerlo en la cámara pero al menos podemos decir que tenemos un legendario ahí tiene sus usos sí lo he visto hacer mucho daño lo he visto pegar muy muy fuerte claro con equipo de super balleno pero es eso que no acaba de entrar en ninguna combinación tal y como están las cosas en el juego ahora mismo si lo conseguimos porque nos es fácil conseguirlo lo metemos en la cámara y de aquí a no sé dos meses nos ponen la torre del vacío o nos ponen el nuevo boss de clan y alguno de estos debuffos alguna de estas cosas que este campeón hace nos son útiles entonces pues lo podemos subir a 60 lo podemos levear lo podemos dar mucho más cariño y nos va a realmente servir para algo pero es que a día de hoy si es vuestro primer legendario es vuestro segundo legendario pues lo podéis subir os va a ayudar con las oleadas etcétera etcétera pero a nivel de late game yo no lo voy a usar demasiado supongo que lo subiré a 60 haré una guía para que lo veáis como funciona pero a nivel de uso si quiero hacer speed farming si quiero hacer arena si quiero hacer guerra de facciones seguramente no lo lleve y luego pues eso a nivel de la fusión básicamente se resumen si os veis con posibilidades y lo veis fácil que además ahora estamos al principio de la fusión si veis fácil conseguir los campeones son campeones que salen de cualquier fragmento azul son campeones antiguos que podéis haber conseguido durante estos meses de juego es una fusión como siempre no enfocada en el early game si lleváis un mes dos meses tres meses jugando esta fusión quizás no sea lo más fácil para vosotros quizás es el campeón ni siquiera sea el mejor o el campeón que más falta os hace pero si lleváis no sé seis meses tenéis bastantes campeones que habéis estado guardando o incluso no seis meses simplemente si tenéis más suerte en los fragmentos si por lo que sea abriendo fragmentos pues os han tocado tres de estos épicos y lo veis fácil de hacer pues id a por él es un campeón que como digo no es malo y ahora mismo pues no se va a usar mucho pero quizás quien sabe a lo mejor el día de mañana sí entonces siempre vale más tener un legendario en la cámara que nos falte y que nos lamentemos por no tenerlo así que bueno poco más eso simplemente quería hacer un poco mi opinión sobre este x10 de Israel y Eva la fusión que tenemos ahora mismo y poco más nos vemos esta noche en el directo en Twitch muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo